Quiero ver que me lleves donde vos estás y me guíes donde caminar Luminoso ser puedo verte, enséñame un poco más de amarte Enséñame un poco más de verte, quiero disfrutar de hoy tenerte Them kill them with them style, them kill them with them style Them kill them with them style Hoy quisiera que el tiempo se detuviera en Eterno presente es el testigo y cómplice autor del motor de este amor Hermosa invasión de tu amor Hoy tu mundo y el mío son el mismo Me envuelvo hoy jugando como un niño Me sumerjo en todo tu cariño Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Esa melodía surge a danzar Hablando en silencio, pidiendo más y más Esos ojos que me hipnotizan Busco el paraíso de tu sonrisa Veo hoy, no siempre soy el mismo Navegando en dos, cruzo cualquier abismo Momento de intimidad Momento de intimidad Que solo vos y yo podemos alcanzar Donde cielo y tierra se quieren juntar Oh, 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 oh Me descubren vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser Me descubren vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser Mujercita, esto es como un sueño, amo jugar a que soy tu dueño Ay amor, derretís mi centro, tan cerquita mío es que hoy te siento Momento de intimidad ya, que solo vos y yo podemos alcanzar Y esa melodía, surge al danzar, hablando en silencio, creyendo más y más Y me descubren vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser Me descubren vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser Momento de tan sublime diferencia De tan sublime transparencia Momento de tan sublime diferencia Hombre y mujer, pura conciencia Oh 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 Gracias por ver el video